De los casi 12 millones de españoles, más de la mitad trabajan y viven, malamente, de la agricultura. El campo, que había quedado arrasado por la guerra, padece más que en las ciudades los efectos de la depresión económica que el país sufre desde el final de la contienda. Mientras los precios de los productos agrícolas bajan sin cesar, los arrendamientos de las tierras se mantienen y llevan a los campesinos a la miseria. Y de paso, y en razón de su descontento, a la causa realista.